buenas yo voy a hacer este vídeo en tres idiomas español francés y japonés porque el tema está relacionado con los tres idiomas y yo voy a tratar tratar de pronunciar la r suave porque yo tengo un problema de pronunciación con la r como ustedes lo saben pero yo creo que yo puedo corregirlo corregirlo es muy difícil para mí pero yo creo que es posible y bueno yo estoy haciendo este vídeo porque ayer yo vi un vídeo muy muy interesante donde hay personas es una pareja dos personas que se casaron en buenos aires argentina y entonces desde argentina tomaron el carro y se fueron desde argentina hasta brasil pasan después pasando por colombia venezuela colombia y después así subiendo el continente sudamericano hasta canadá yo pienso y después bueno y llegan a los estados unidos o canadá no no me acuerdo y toman el bueno el barco muy grande donde colocaron el carro y bueno se van a japón y están haciendo un viaje no sé cómo se llama el viaje después del matrimonio para festejarlo entonces dos personas así en carro se van de américa latina hasta américa del norte y después toman el barco para llegar a japón y bueno hacen un turno en japón para descubrir japón y hablar con la gente en pero todo lo que es en lo que todos los idiomas que conocen como español francés y inglés no ayudan cuando tú estés en japón porque la gente no habla ningún inglés japonés o en ninguna inglesa ingles español o cuál es el otro francés porque la gente habla solamente solamente en japonés entonces si no sabes japonés necesitas siempre un traductor y bueno pero se puede comunicar con las manos y todo el cuerpo y bueno y después la la próxima destinación es rusia y después van a asia central hasta parís y hay un blog un vídeo en japonés yo voy a poner el link aquí y tienen también un blog donde están describiendo todos los hechos todos lo que hicieron los viajes las personas yo pienso que es muy interesante de bueno tomar un poco de tiempo y ver cómo las aventuras que vivieron y el sitio es americano con un k no un c americano punto com entonces pueden ir al blog y descubrir américa latina o japón las experiencias que ellos vivieron entonces ahora yo lo voy a hacer en francés porque el blog está también en francés está escrito también en francés salud a todos yo les faire un petite introducción a un vídeo super interesante que j'ai vu hier como vous le savez tous je suis en train d'apprendre le japonés donc je regardais chercher quelques chaînes intéressantes sur youtube où on pouvait écouter du japonés vraiment du japonés réel pas du japonés fait pour étrangers parce que j'ai déjà passé ce niveau-là et donc je suis tombé sur la chaîne tokyo mx et sur la chaîne tokyo mx ils ont présenté un couple qui se qui s'est marié a en argentine je crois buenos aires et qui ont remonté le continent sud-américain en voiture en passant par le brésil la colombie le venezuela et qu'ils sont arrivés aux états unis ou au canadés je me souviens plus très bien et ils ont pris le bateau pour arriver jusque jusqu'au japon et je crois que leur prochaine destination c'est soit la russie ou la corée et font leur lune de miel comme ça en voiture ils prennent un an ils se font une petite année sabbatique de un an comme ça et remontent le continent sud-américain pour arriver en amérique du nord et puis prendre le bateau pour arriver au japon faire un tour au japon et puis passer par la russie et puis ils ont économisé pendant un an pour faire le voyage et là ils ont arrêté le boulot pendant un an pour faire le voyage et ils relatent leurs faits sur un blog et le blog c'est americano.com donc a m e r k a n d o .com donc vous pouvez aller là et regarder un peu les aventures qu'ils ont vécu et il ya des photos et c'est en français et espagnol donc c'est pour cette raison là que j'ai fait la vidéo en français en espagnol et pas en anglais vu que il ya le blog est pas du tout en anglais donc tous ceux qui parlent anglais auront du mal à le lire et voilà il ya aussi mettre le lien pour la vidéo en japonais si vous apprenez aussi le japonais ça peut vous motiver et c'est toujours super cool de le voir en vidéo et puis de le voir en blog et maintenant je vais essayer de le faire en japonais mon japonais est pas très bon donc je vais vraiment essayer de le raconter en japonais ce qui est un défi pour moi et si vous êtes japonais ou vous parlez super bien japonais corrigez moi si je fais des erreurs merci coincident là que japonais c'est le voire japonais japonais qu'en née tout à partout m ikis c'est mon yếu qui ont cruани japonais ce qui a étéướng qui enNET il yut Early 일본 ¿Qué es lo que me ha dicho? se van a viajar el Nivea del Sur por ejemplo Brasil, Colombia, Venezuela, y luego de la gente, al norte de America, por lo tanto, en Canada, en el norte de America, en el norte de America, en el norte de America, en el norte de la gente, en el norte de America, de twitter, en el primer lugar, 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 y Combat климат. No es una scala mas próxima vez. Cuando tiempo, en el segundo lugar, que no hay nada. Entonces, esto no es probablemente. Pero, si ustedes tienen el mundo y 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 el mundo que no hay nada. Si, el mundo y el mundo se puede ver. Si, el mundo se puede ver. Si, el mundo no es no es no es si si no hay nada. Si, lo que se puede ver. Yo, el mundo y no hay nada. No hay nada. No hay nada. Ya, lo que no hay nada. Y no hay nada que se encontraron. Se encontraron. En primer lugar, es difícil. Pero... ... 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 Gracias por ver el video.